¡Con la locura! ¡Con la locura! ¡Con la locura! ¡Con la locura! ¡Felizmente! ¡Obvio! ¡Uy, no lo vamos a poner! Oye, y a mí, un besote. Mejor a ver a te verdad, Rafael. Y después dice que yo soy la chiquidaza. Y después dice que yo soy la chiquidaza. Bueno, vamos a cortar. Voy a ir, voy a ir. Pero antes del corte vamos a coordinarlo, porque no vamos a cortar y regresamos con... ¡Patrícia y Sheila se fueron a una divertida clase! ¡Hace ocho meses! ¡Besaron! ¡Adejamos! Oye, esta semana, Nicola Porchela y Anirizama se reconciliaron. ¡Se retomaron su relación de amical! ¡De verdad se reconciliaron! ¡Y por supuesto, nuestro querido! ¡El más churro de todo! ¡Mi paputo! ¡Se viste de la melita lenta! ¡A sus padres, papacitas! ¡Con todo esto y mucho más regresamos aquí! ¡Esta! ¡Esta! Para la alegría de los fans, porque ellos tienen muchos, muchos fans, Ani y Nicola se amistaron. Ah, pero, 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 pero... ¿Se amistaron como que volvieron? ¿Tú quieres saber? ¡Sí! Vamos a ver mejor las imágenes y después opinamos para ver qué es lo que pasa entre ellos. ¡Por bien! ¡Vamos! Han comenzado a hablar como amigos entre los cortes comerciales de Estos Guerres y ahora decidieron salir a comer en compañía de Benjamín Lukovsky. Una preguntita, Anirizaga. Pero me vas a responder la verdad. ¿Qué cosa? ¿Qué está pasando contigo y contigo? Que la hemos dado fotos así. No, este... ¡Qué graciosa! Este, no, no, ya hemos dicho que somos amigos, ¿no? Sería lindo. ¿Por qué no van a aceptar este acercamiento? No, no, porque... Este día, para qué es, es, es complicado trabajar en un ambiente estando distanciados, ¿no? Entonces, hemos quedado como amigos, o sea, no van a haber salido juntos, o sea, pero somos patas. Han retomado la buena relación, digamos. O sea, sí, somos amigos, somos amigos y hemos quedado bien. Nada más. ¿Es una reconciliación posible o no? Yo, la verdad, no sé qué puede pasar en el futuro, pero, este, ya estábamos, estábamos bien, así que aquí me dejas hacer, haciéndose de zapallar. Ha recibido incontables críticas por las redes sociales por reunirse con el soltero que da siempre que hablar por su salida los fines de semana con algunos amigos y amiguitas. Yo sé lo que valgo, este, Nicolás y yo somos amigos, el día que ellos, si yo regrese o no regrese con él, este, lo sabrán y comentarios siempre van a haber buenos y malos, o sea, no de eso voy a vivir, ya se ha aprendido. Así que, nada, también me van a ver, así como van a salir con Cachaza o salir con las chicas, también salgo con Niki. Me han dicho por ahí hay unas fotos comprometedoras entre la negrita que no me quiere volver a mirar y tú. ¿Qué fotos? Ani, ven, ven. ¿Qué fotos? ¿De qué fotos estábamos comentando hace un ratito? ¿Qué cosa? Las fotos que he tenido juntos. No sé de qué estás hablando. No sé de qué fotos. Era de la cara de declararse un ratito. ¿Qué fotos? Amigos juntos. Ah, somos amigos, pues. Sí. Y esas fotos comiendo, ¿qué significa? ¿Y tú no comes con tus amigos? Sí, pero por eso, pues, ustedes han tenido una relación. No, pero queremos llevar a la fiesta en paz, pues. Así que... Se llevan bien. Sí. Podemos ver un abrazo al amigo. Sí, ya lo vieron. A ver. ¿Qué es eso, Nicolás? Ya, ay, no me tomo. ¿Qué tal estábamos? Eso ya, pero estábamos bien, porque quiero saber. Sí, nos estamos llevando bien. Le estoy... Está a prueba, Angie. Ah, está a prueba, Angie. Yo estoy a prueba. En breve inicia la grabación de la novela Ben Baila Quinceañera, en donde Angie y Nicola vivirán un romance en la ficción. ¿Cómo tratar de ser amigos? ¿Cuándo deberán realizar escenas románticas? No sé qué va a pasar, no sé qué va a pasar, porque mi personaje es como que odio amor, entonces le pego. Entonces es lo bueno de mi personaje, creo. Vas a vengar un poquito. Y ahí, ahí le daré un par de cachetadas. Y para el beso va a ser complicado, ¿no? No lo sé, ya cuando llegue les contaré. Oye, qué locura, qué locura. Chonka, ¿no quieres opinar esta vez? Obvio. Ay, mira, primero agradecer a todas las que están tuiteando, que ya me están chancando los seguidores de Yasmín. Pero, bueno, ya, ¿qué voy a hacer? Ya, pues es lo que opino, ¿no? Tranquilo, chicos, no lo estoy odiando ni a Yasmín ni a Rafael. Y bueno, vamos al tema entonces, Nicola y... Oye, no, no, antes de decir... Oye, la reportera viene bien fregada, ¿no? ¿Cómo pregunta y pregunta? Bien espesa la reportera, ¿no? Pero es que es una casi periodista, está en un taller conmigo. Mentira, lo más, imagina cómo hacía todas las preguntas para que los chicos respondan, ¿no? Mira, está bien mala onda, el niño Chuca, ¿no? Pero bueno, ya que ahora la chini-lover te están escribiendo, vamos a ver qué va a opinar la porciaga de tu opinión. A ver. No, yo creo que sí vuelven. De frente, para acá. Ay, qué cómodo, Dinger. Pero es que esto es lo que yo pienso. Está bien. O sea, yo creo que van a volver. Aunque Angie se haga la difícil, Nicola también se haga la difícil. Patricio, a ver, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué eres ahí en parcela aquí en esto? ¿Qué opinas acerca de ellos? Yo creo que se dieron un tiempo y ahora están en conversaciones nuevamente, ¿no? Ya, pero vamos a opinar entonces un poquito. ¿Y qué tal a ustedes? ¿Cómo les va? Alba te llama, sí, ya córrete, córrete para ver. Cuéntanos cómo queda así. ¿Y qué tal el mes? Mejor chimiemos por aquí, a ver. Doloroso, doloroso. ¿El mes doloroso? Sí. Dicen que es fastidioso, bien fastidioso. Incomodo también cuando no tienes idea. Muy incómodo. Es bien pesado, ¿no? Sí. Manejarlo es difícil. No, aparte, de hecho, como que se acumula ahí la comida, ¿no? No, la pesadilla también. Bueno, ¿qué día es hoy, señora Tani? ¿Qué día es hoy? 14 de marzo. Y yo me acuerdo que una amiga mía me contó que el 14 de febrero había iniciado un... una amistad muy bonita con otra persona que está sentada aquí. ¡Me muero! O sea que hay dos personas aquí que cumplen un mes. ¡Qué importada! Estamos importada que Sheila. No, sí, sí, estoy contenta, ¿verdad? Me gusta que Patricia esté aquí el día de hoy. De hecho, es un bonito día para ambos. Yo creo que hemos pasado muchas cosas, muchas, muchas han dicho también de todo, pero... No, no, gracias a Dios estamos contentos, felices y espero que las cosas sigan así, ¿no? Pero tú estás... Tú estás... ¿No te has enamorado? Bueno, sí, ya lo dije, ¿no? ¿Tú estás enamorado? Sí, en verdad... Es difícil, es raro porque hemos pasado muchas cosas en poco tiempo, creo, ¿no? Este... Y nadie lo pensó así, así que... En verdad estamos súper tranquilos, contentos también porque hemos sabido llevar las cosas, hemos tenido altos y bajos y hoy en día creo que estamos muy contentos, estamos tranquilos también y creo que el uno al otro nos hacemos felices, ¿no? Y creo que eso es lo importante. Y después de la tempestad viene la calma. Escúchame, pero has preparado algo, imagino, para más tarde, ¿no? Porque en las noches me abrazo... No, para privado, porque de ahí van a estar diciendo que les ponen y van a salir material para otros programas de otros canales. Ya, pero escúchame, privado sí, algo, ¿no? Claro, sí. Es romántico, ¿ah? ¿Ah, sí? Ah, ¿cómo qué? Es detallista. A ver, cuéntanos un detalle. ¿Cómo qué? Un detalle, no sé, que quizá en algún momento haya hecho los canales velas. No sé. En realidad todos los días, todos los días es súper detallista conmigo, súper cariñoso. Pero yo creo que eso es lo que hace que me guste estar con él, que disfrute. Yo creo que el hecho, simple hecho de que se preocupe de que yo esté bien y que yo esté contenta es un detalle para mí, así que... Está bien, tienen 20 años los chicos que vivan ahí bien, pues no como otras que tienen 30 y no pasa nada. Alma Choquita, como yo siempre me he dicho, o sea, las cosas que yo trato de dejarlas fuera de cámara, no algo privado. Bueno, pero hoy como es un día muy especial y hay que aprovechar que estoy acá, creo que le he traído un pequeño detalle a Sheila. A ver, a ver si le gusta. ¡No! ¡Ay, sí, nos fregó a todos porque no tenía... No, basta, basta, a ver, a ver. Pero ni ve lo que decía. Déjala, pues. Sí, ya que haya traído la cajita por Patricio que haya gastado en eso, es bastante. Pero sí. Y yo estamos locos de amor, locos de amor. No, es un collarcito que le traje un detalle para que no se esté colgando en su cuello. Dos corazones. Dos corazones. Ay, sí, no, no, no. Ay, escúchame, pero de verdad, Mamacha no fregó porque eso no sabía de qué iba a traerlo y no pensaba que iba a gastar en realidad. Así es, así es él. Es un pato de bastantes sorpresas. Sheila, ¿cómo te sientes? No, lo voy a desenredar por poniértelo. Ay, ay, ay. Nada, como dije yo, de hecho... Ay, es de 24. Ay. Cuidado, cuidado, no te lo pirañes. No, no, lo voy a poner, se lo voy a poner. Como de hecho a mí los detalles que más me gustan son los que día a día él hace conmigo, que él tiene conmigo. Desde que se levanta hasta que nos despedimos, yo creo que él hace todo lo posible por verme feliz y porque yo esté feliz y porque mi familia esté feliz. Y yo creo que eso es lo mejor que puede hacer él, ¿no? Entonces, nada, yo gracias por eso y espero, como le dije yo a él temprano, que la relación sea mucho más bonita día a día, que sea mucho más fuerte y que sigamos así, ¿no? Todo lo que se pueda. Exacto, chicos, felicitaciones, de verdad. Eso recién un inicio. La vida va a decirse que ustedes van a seguir juntos y ustedes mismos van a decidirlo. Le deseamos toda la suerte del mundo que continúe. A ver, Sheila, te pongo. Ponle tú, ponle tú. Y mientras le va poniendo... Ah, mira, mira. Toma eso para que luego ya... Para que luego lo utilices. Mancha lo mejor para que pongan esta setora. Ahí se equivocan de canal y creen que está en otros. Qué bonito, che. Prometo que esta vez no me faltará valor. Así, me encanta. ¿Quiere llorar? ¿Quiere llorar? ¿Quiere llorar? Está muy bonito. Está lindo, gracias, hermanito. Oh, y con ellos nos vamos a un corte comercial. Porque tenemos otra nota, en otra faceta distinta de Sheila y Patricio. Mírenlo. Tratando de serpear, porque no se sucede. Tratando de serpear. De nada. De nada. De nada, por el amor de Dios. Con eso y además... No sabes todo lo que pasó, Chiquita, en esta clase de sur. Además, Facundo se convierte en Melisa. De nada. Todo por el culo. Todo por el culo. De nada. De nada. Con todo esto y mucho más. Volvemos aquí en Estas en Todas. Más, gracias. Muchas gracias. Escúchame. Regia, sales allá. Escúchame. Facundo. Gracias. Si está en HD, creo, algo pasado, ¿no? Sí, ¿no? Facundo también se vio Regia esta semana, ¿no? Oye, Regia espectacular. ¿Viste con la cabellera así? ¡Ah, Regia! ¡Gracias! Escúchame. Oye, ¿verdad? A lo Melisa Losa. A lo Melisa Diosa. ¡Es pecado! ¡Ay! Por favor, recordemos esa performance de Facundo. A ver. Facundo González demostró frescura y versatilidad. Así que la producción aprovechó sus virtudes para que imitara a la diosa Melisa Losa e intentara engañar al enamoradizo culdeico. Vaya osadía. ¡Mi muillo! ¿Cómo estás? Yo te bailo, canto, te hago todo, Reguito, pero por favor, ayúdalo, Facu, ayúdalo, Facu. ¡Estás atrevido! No, 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 no voy a negar que de verdad me hizo reír mucho, ¿ah? Claro, ahora, más que Melisa Losa te parecía Samoria Kazan, ¿no? No, con Moria, no, Moria, la respetamos, la respetamos.